Están desesperados. Hace siete meses operaron a su tía de una lesión medular y desde entonces su estado ha ido empeorando. Dejó de andar, dejó de hablar, dejó de moverse completamente postrada en una silla de ruedas o en una cama. A día de hoy no habla nada, no se mantiene el cuello, no come porque se atraganta, no bebe porque se atraganta. Y nos dijeron que aquí en Albacete no podían hacer nada más. Pidieron una segunda valoración al hospital de Toledo y tras días y días de espera aún no tienen diagnóstico. Ahora tratan de conseguir un traslado a Madrid que el SESCAM tan solo tiene que autorizar. Yo he hablado con neurólogos de Madrid que se han puesto en contacto conmigo a través de mi petición de ayuda en las redes sociales y ellos a mí me han dicho que esto si quisiéramos en un día estaba hecho, que si nos ayudaban el hospital de Albacete esto estaría hecho. Y no sabemos aún nada, sabemos que está tramitado pero no sabemos cuánto va a tardar. Ya que dicen que en el hospital de Albacete no se puede hacer nada más o no dan con el diagnóstico porque no tengan medios, porque aquí no lo encuentren pero a lo mejor en otro hospital sí podrían hacerlo. Es la realidad del servicio de salud regional. Largas listas de espera, profesionales sobrecargados y falta de medios incluso para casos tan graves como este. Es la vida de una persona muy joven que al igual encontramos tratamiento y solución, que tiene 54 años, que no me gustaría ver a nadie en esta situación porque seguramente si fuese su tía, su madre, su hermana, seguramente correrían como a su urgencia, pero es que yo la necesito porque es la mía. Nuria se ha visto obligada a hacer pública su situación un SOS que también ha realizado en redes sociales. Son víctimas de un exceso de burocracia resultado de un servicio de salud que agoniza y con responsables, gerentes y políticos que aún con casos como este tratan de maquillar y obviar la realidad.